Te contamos que, como bien sabes, Poncho es un personaje que se ha ganado tanto el hate como el cariño del público por sus trabajos de televisión y proyectos en YouTube, por lo que es recurrente que sufra ataques a través de las redes sociales. A todos sus detractores, Poncho les mandó un mensaje duro en el último episodio de Viejos Lobos de Mar, el podcast que hace en colaboración con el legendario comediante regiomontano Oscar Burgo. Y es que desde un principio, Denírez expuso a una persona que lo critica bajo el argumento de Poncho, ¿qué te crees si todo lo que tienes se lo debes a la tigres? Si no hubiera sido por ella, tú no tuvieras dinero. Para las generaciones de cristal, para que vean que no hay pedo, si te dicen que estás feo, chaparro, pelón, cabezón, no hay pedo. No te sientas mal, no te excuses en eso para agarrar tu depre y estarte dando puñaladas y golpes de pecho. Aseguró el conductor. Posteriormente, quien quiere ser el presidente de la Kings League, dijo que es complicado que se enoje con los señalamientos de sus haters, ya que tiene una estupenda autoestima. La verdad es que me dicen cosas, está medio complicado para que me tiren, porque ¿dónde le encuentras de efecto a este macho alfa? De igual manera, presumió varios aspectos de su vida. Estoy bien guapo, alto, traigo buen cotorreo, me va bien en los negocios, me gusta platicar, traigo una esposa bien guapa, tengo hijos bien bonitos, o sea, la familia perfecta. Luego me tiran, y es que no has hecho nada de tu vida. Pues ve a mi alrededor, ve dónde estamos, pura gente buena, toda madre, no se enganche, comentó Poncho de Inigis. Y después de describir lo perfecta y cálida que es su vida, de inmediato lo aplaudió su colega del podcast, Oscar Burgos, quien le dijo, Mientras estás leyendo el mensaje, estás sentado en tu porch. Y es que para quien aún no conozca quién es Poncho de Inigis, te contamos que él salió a la fama gracias al reality big role. Y evidentemente por su romance con la actriz Irma Serrano. Actualmente Poncho es creador de contenido en redes sociales, y próximamente será participante en Masterchef Celebrity. Además, Poncho de Inigis está casado con la conductora e influencer regiomontana, Marcela Mistral. Con quien tiene tres hijos, de quien el influencer constantemente comparte su vida, bromas, anécdotas, experiencias, y todo a través de sus redes sociales. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. ¡Gracias!